¡Vamos a esa palma a todos! ¡Véngase! ¡Aleluya! ¡Ey! ¡Ayúdeme! Gracias papá por la vida diferente a la que Cristo a ti le dio Te felicito y le agradezco a ese Dios que ya no eres el mismo de ayer Escúchame hijo mío Hoy te puedo asegurar que jamás verás a un padre perdido Y te aseguro En el nombre de Jesús que cambió mi vida y me transformó Ahora te amo Y amo a todos por igual que feliz soy hijo mío Si yo te creo Porque Jesús sí tiene todo el poder para transformar Le damos gracias hoy unidos a Jesús por la vida que nos da Y le pedimos que por siempre reine así su presencia en nuestro corazón Le damos gracias hoy unidos a Jesús por la vida que nos da Y le pedimos que por siempre reine así su presencia en nuestro corazón Y le pedimos que por siempre reine así su presencia en nuestro corazón Gracias Señor Gracias Padre Santo Que feliz me siento que feliz me siento desde hoy estemos muy unidos para alabarle Y le pedimos que por siempre reine así su presencia en nuestro corazón Y le pedimos que por siempre reine así su presencia en nuestro corazón Y le pedimos que por siempre reine así su presencia en nuestro corazón Y le pedimos que por siempre reine así su presencia en nuestro corazón Gracias Señor Gracias Padre Santo Gracias Jesús Gracias Señor Le damos gracias hoy unidos a Jesús por la vida que nos da Y le pedimos que por siempre reine así su presencia en nuestro corazón Le damos gracias hoy unidos a Jesús por la vida que nos da Y le pedimos que por siempre reine así su presencia en nuestro corazón Gracias Señor Gracias Padre Santo Gracias Jesús Sí Señor Dele el aplauso fuerte a Jesucristo Gracias Diego Gracias mi hijo Gracias Padre Santo